¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a hacer los mejores contratos de la nueva caja. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si conseguimos las mejores skins. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Lo primero, mil disculpas. Actualmente estoy súper enfermo. Como sabéis, la semana pasada fui a Barcelona a conoceros a muchísimos de vosotros. Y al haber tanta gente, me lo suponía. Pues en este caso mi chica pilló algo y pues he acabado yo cogiéndolo. Y tengo un montonazo de vos con la garganta, la tengo reventada. Pero este vídeo no quería pasarlo por encima porque os lo dije. El domingo vamos a hacer los mejores contratos. Y aquí os lo traigo chicos y chicas. Vamos a hacer contratos para conseguir las armas rosas y las armas rojas de la nueva caja. Vamos a empezar consiguiendo el nuevo AK que sin lugar a dudas me parece una de las mejores skins de la caja. A lo mejor lo estaréis viendo ahora mismo en la que me parece increíble chicos y chicas. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter, como estáis viendo, 10M249 que cuando estoy grabando el vídeo. O sea, lo estoy grabando cuando lo veáis subido hace dos horas, ¿vale? El mismo domingo. Actualmente SM249 está a 6 euros, por lo tanto el contrato me ha costado 60 euros, ¿vale? Si nos toca, como veis hay tres opciones, ¿vale? La P250 perderíamos 30 euros. Si nos toca la recortada nos quedaríamos igual porque vale 60 euros. Pero si nos toca en la AK ganaríamos, bueno, vale 135. Por lo tanto ganaríamos 75 euros. Desde mi punto de vista es, o me quedo igual, o pierdo 30, o gano 75. 33%, me parece un riesgo bastante bueno. Así que chicos y chicas, vamos a ver qué tal. El primer contrato. 3, 2, 1. Bueno, nos quedamos even. De hecho voy a volver a corroborar el precio. En este caso vale 60 euros, ¿no? Vamos a verlo. Efectivamente, las últimas ventas 55, 60 euros. Por lo tanto nos quedamos con el mismo dinero que hemos empezado. Vale, ahora vamos a hacer el mismo contrato chicos y chicas, pero esta track. Atención, este contrato, si no me equivoco, me ha costado 200 euros, ¿vale? Pero este contrato tiene bastante más el riesgo que el otro desde mi punto de vista. Porque si te toca la P250, vale 70 euros actualmente. Por lo tanto vale muy, muy poquito dinero. Pierdes más de la mitad. Si te toca la recortada son 150 euros. Por lo tanto perderías 50 euros. O sea, complicado porque ya son dos en las que perdemos un 66%. Pero es que si ganamos serían actualmente 330 euros. Por lo tanto ganamos 130 euros. Desde mi punto de vista, ¿qué contrato conviene más? Conviene más el contrato que hemos hecho previamente y que no es con esta track. Además es mucho más barato. Pero oye, si os queréis aventurar con este, que sepáis los riesgos. Así que nada, más de lo mismo. Así que ojalá toque la K porque sería una brutalidad. 3, 2, 1... ¡Buah, tío! Fíjate que quería cualquier otro arma menos dos repetidas. Bueno, pues perdemos 50 euros. No es lo más doloroso, como digo. Si nos hubiera tocado... Bueno, la última venta ha sido 182 euros. Por lo tanto hemos perdido 20. Bueno, a ver... O sea, si nos hubiera tocado la P250 era 130 euros de pérdida. O sea, dentro de lo malo estamos bien, chicos y chicas. Bueno, pues ahora llega el turno de la verdad. Ahora llega el turno de hacer los contratos de la categoría roja. ¿Vale? En este caso voy a hacer los dos exactamente iguales. ¿Qué es lo que he hecho? He comprado 5 P250 Visions. Y he comprado 5 armas, como veis, de categoría rosa simplemente para compensar. ¿Vale? En este caso, si no me equivoco, me he gastado unos 160-170 euros. ¿Vale? Si nos toca... Bueno, vamos a empezar. Si nos toca estas dos, hemos palmado dinero. Titán colosal. La M4-4 Neonuar estaría bien, pero la MP7, o sea, perdemos una brutalidad de dinero. Si nos toca el AVP, nos quedaríamos exactamente igual porque vale 190 euros. Pero es que, atención, si nos toca la USP, se vende actualmente a 420 euros. Chicos y chicas, ganaríamos más del doble de dinero. Por lo tanto, es el arma que nos interesa. Tenemos un 25% de posibilidad de que salga, otro 25% el AVP y el resto ya no nos interesa. Así que, vamos a ver si lo podemos conseguir. Empezamos. 3, 2, 1... ¡Uh! La conseguimos, chicos y chicas. Tenemos la USP Printstring, como veis, recién fabricada. 0,061. He metido alguna mínima de wear, tengo que decirlo, para compensar. Últimas ventas, 400 euros, 465 de las dos últimas. Por lo tanto, hasta hemos ganado más dinero del que pensaba. Nos ha salido al 25% ya. Pase lo que pase, creo. Hemos ganado dinero en el vídeo de hoy y esto, como sabéis, es bastante, bastante raro. Así que nada. De hecho, a ver, es que si meto este arma perderíamos dinero. Si me toca la USP, bien. Pero si me toca el AVP, perderíamos dinero. Así que me la vuelvo a jugar. 25% Printstring, 25% AVP. Y el resto, como digo, me 4x4. No perderíamos tanto, pero la MP7 es lo único que no quiero. Último contrato del vídeo de hoy. 3, 2, 1. Bueno, dentro de lo malo, M4x4. Vamos a ver cuánto está su precio recién fabricado. Son 40 euros. Pues sí, es bastante. Hemos perdido, si no me equivoco, unos 120 euros. Pero claro, con esta ya compensa, chicos y chicas. Resultado positivo. Hemos ganado poco, pero lo importante es que hemos ganado. Deciros que no he hecho el contrato de las rojas con StarTrap. ¿Por qué? Actualmente la USP está a 1.200 euros y la USP está a 500. Yo creo que la cosa va a variar. Porque es que hacerlo al 50% actualmente me sale a 700 euros el contrato. Por lo tanto, voy a esperar un poquito que sea más asequible. E intentaré, si reventáis el vídeo a like y queréis en los comentarios traeros el vídeo de contratos de StarTrap con categoría roja. El domingo de la semana que viene. Así que con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.